Saludos cordiales. Actualización, la última de la jornada para Bitcoin hoy lunes 15 de julio y estamos viendo cuando faltan 5 horas y 37 minutos para que cierre la jornada como el precio no sólo está ahora mismo en el refugio de mediano plazo, los 63.387 sino que este máximo, máximo de la jornada, fíjate que ha llegado precisamente hacia este que habíamos estipulado esta mañana de la serie semanal y es el que le cierra el paso perfectamente. Lo vamos a ver también junto con la tendencia de 4 horas que ha llegado a su objetivo le quedan 1 hora y 36 minutos de cerrar por encima pues ya sabes que puede darse el escenario de toma de beneficio. Bueno, todo esto te lo voy a contar con la acción del precio y niveles calculados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista fundamental noticias importantes hoy no hay, solamente el discurso del señor Powell y vamos arrancando con este método simple pero que tú lo vas siguiendo día a día y efectivo para los que sois nuevos en el canal, mi nombre es Esteban Pérez Por tanto en estos minutos lo primero para hacer digamos ya el postmercado la actualización de cómo está el precio, dónde está y qué está haciendo y la proyección para mañana es empezar por la serie semanal y aquí habíamos destacado la importancia de este máximo de hace dos semanas que sería el punto donde se puede detener y aparecer la presión bajista porque en la serie semanal no ha cambiado en nada seguimos teniendo máximos decrecientes exceptuando que por primera vez tras, fíjate todas las semanas que llevamos vamos a contarla desde aquí son semanas exceptuando esta que casi igualó la anterior si quieres empezamos por esta de aquí una, dos, tres, cuatro, cinco y seis semanas en las que los máximos han sido decrecientes también los mínimos todos los mínimos han sido decrecientes si sumamos a la fiesta estas otras dos son ocho semanas por eso es determinante los 63, 7, 94 en la serie semanal porque puede ser el punto donde cierren posiciones los que están negociando desde los 56, 750 y entonces podamos ver ese escenario de pullback estamos en ese punto de inflexión de la acción del precio podríamos ver un pullback si no aparece liquidez entonces vamos a investigar un poquito más abajo para tomar determinaciones aquí la serie diaria de momento está cerrando después de muchísimos días la última vez que lo testeó en una subida fue el pasado 1 de julio y ese día finalmente terminó cerrando de esta manera vamos a vigilar el cierre de hoy porque haremos una proyección pero así así porque es determinante cómo cierre hoy entonces mañana con el primer análisis de premercado para la jornada con los niveles intradiarios incluidos valoraremos esta situación si cierra por encima de este nivel y además está tocando este referente semanal puede ser ese punto de inflexión entonces sin embargo no nos olvidemos de algo importante y es con esto con lo que nos vamos adelantando un poco fíjate la cantidad de liquidez que ha entrado que han comprado con toda esta fuerte caída es decir llevamos muchísimos días en que no se ve una fuerte distribución y en ese canal de distribución y acumulación que se va haciendo en una pauta plana donde vamos viendo que se entra en una pauta plana con máximos y mínimos aproximados ¿verdad? esto venía de hacer pues fases 1 2 y 3 etcétera bien en el momento en que empieza a desaparecer toda la distribución y empieza a aparecer acumulación nos vamos adelantando un poquito por eso digo que estamos en ese punto muy interesante donde si aquí no aparece tal y como hemos explicado desde la serie semanal si no aparece nuevamente la presión bajista entonces estaríamos viendo volvemos a la serie semanal que los 56.750 es el nivel donde acaba la corrección y se genera la nueva subida de momento no para que rompa sino para llegar a los 69.000 o 71.500 o sea tendríamos esos objetivos ¿de acuerdo? pero fíjate todas estas semanas y entonces cuando uno hace su propio premercado para decir bueno estoy en ese puntito como para que pueda comprar aunque pueda después caer a buscar más liquidez pero que yo ya empiece a acumular pues parece que estamos en ese principio ¿verdad? pero no nos adelantemos tenemos que esperar al cierre de hoy de cómo reaccionen las cosas aquí bueno vamos a ver un momentito en la serie de 4 horas en limpio sin refugio de mediano plazo porque los acabo yo en este los tengo quitados los podemos colocar ahí están los 63.000 que conocemos y ahí está también ese 100% de ganancias entonces era como vimos esta mañana era un objetivo muy fácil de conseguir porque había varios intereses por eso decía ahí hay varios precios para que lleguen a esos objetivos el precio Bitcoin vamos a ver cómo cierra le queda hora y media cómo cierra aquí porque también será determinante que a partir de ese cierre aparezcan ventas lo normal es que aparezca después que se vaya vendiendo la cuestión es hasta dónde va a llegar esa distribución porque si se está acumulando no se desprenderá no se irá demasiado lejos está aquí entonces si eso ocurre y se coloca por encima no sólo de este nivel sino como acabamos de ver también del objetivo de mediano plazo voy a cerrar un poco el gráfico para que lo veamos ahora bien los 63.387 si el precio empezara a encontrar aquí apoyo de más inversores más liquidez entonces sí podríamos mirar hacia arriba pero mientras esto no ocurra y si eso mientras no ocurra las ventas son las que son más probables de que venga nuevamente hacia abajo ¿de acuerdo? ¿cómo vamos a averiguar esto? pues mañana en función del cierre de 4 horas de ahora de la serie diaria etcétera bien lo dejamos aquí no hace falta que mareemos demasiado más mucho más a Bitcoin y nos venimos a Ethereum vamos a ver la acción del precio que ha estado haciendo en el día de hoy para poder proyectar entonces fíjate cómo lo han llevado desde el objetivo del 38-20 de corrección hacia el 50% y de momento está cerrando ahí también lleva muchos días encontrando liquidez desde este mínimo Ethereum entonces también será determinante con el cierre que pueda con el cierre de la jornada en la serie diaria que pueda aparecer aquí nuevas ventas que pueda venir a buscar liquidez a esta zona pero mientras esté por encima de aquí ya a corto plazo nuestra mi predisposición es alcista para venir a buscar los 3.531 mientras esté por encima de los 3.194 aunque caiga sigue siendo a corto plazo alcista para esta semana un último detalle fíjate que incluso con lo que he dibujado seguimos teniendo el que y lo voy a dejar para que no se nos olvide la zona de máximos decrecientes lo tenemos desde aquí y vamos pasando por este último primero y último y hoy es el primer día que se puede romper esta tendencia tiene que haber al menos un segundo día que confirme que se rompe esa tendencia de máximos decrecientes ya lo vimos esta mañana que ocurrió en Bitcoin aquí lo tenemos esa tendencia de máximos decrecientes ya terminó llevamos dos jornadas y por primera vez en muchísimo tiempo se ha roto esa tendencia desde el 7 de junio e incluso yo diría que desde el 21 de mayo todos han sido máximos decrecientes y se ha roto esa tendencia ¿vale? bueno pues en Ethereum está ocurriendo ahora si bajamos a cuatro horas aquí ya se dio señal esta mañana vimos que se rompía esa tendencia que en cuatro horas se daba esa en la estrategia que comparto con los alumnos de Crece Trader la tendencial con las fases roto el 61.80 roto una zona bueno para ir a buscar al menos este objetivo los 3.952 y medio tenemos que tener también pendientes este máximo previo que sería el 100 donde ahí tiene un objetivo de cortito plazo que puede frenar esta subida pero en cuatro horas se está dando esa circunstancia para ir a buscar tiene un objetivo en los 3.952 entonces iremos valorando que esto pueda ir ocurriendo ya mirando lo que ha pasado en el oro pues fíjate los niveles que teníamos en el día de hoy se han completado hasta el último los 2.441 pasamos a 5 minutos y vemos que en el momento en que el precio cierra justo un pelín por encima de los 2.441 comienza la caída esto se ve evidente es una trampa alcista pero de libro vamos esta es de libro bien bueno ya está viendo cómo se han ido negociando los referentes en el oro en cuanto al euro dólar nos habíamos encontrado también voy a pasar a la serie diaria porque este último máximo sería utilizado por los traders para cerrar posiciones y efectivamente en cuanto llegó a él esta mañana fue el que le cerró el paso y después el primer nivel que nosotros teníamos de intradiario en el día de hoy el 1.092 entonces si pasamos a 5 minutos vemos cuando cierra un periodo de 5 minutos por encima de ese nivel esto es lo bueno que aunque no lo negocies ir mirando los demás activos hace que uno aprenda la acción del precio fíjate el primer periodo de 5 minutos que cierra en ese nivel que acabamos de ver el máximo de la serie diaria se toman beneficios pero como te dije en la actualización el 1.092 estaba aquí faltaba llegar bueno pues mira cómo hasta que no llega y se toman beneficios a partir de ahí en intradiario también queda esta trampita alcista que ha quedado ahí por último no sé si con el discurso del señor Powell o qué porque es sobre esa hora lo que estamos viendo en los diferentes activos y a dónde ha ido a parar el euro dólar a punto de partida del día de hoy el eje central de operaciones 1.0894 entonces hemos visto que en el oro se han completado en el euro dólar también en bitcoin ha ido a buscar esos objetivos que teníamos marcados nos falta por ver el SP500 bien teníamos que tener cuidado con este máximo previo 5.704 y efectivamente ahora mismo ha tocado nuevamente el eje central de operaciones aquí lo vemos 5.676 y medio los puntos del SP500 y en el Nasdaq ha llegado también al penúltimo teníamos que tener cuidado con los máximos previos pues efectivamente 20.794 lo vemos y ha vuelto al eje central de operaciones en el día de hoy pues con toda esta información me quedaría vigilando este cierre o el próximo si no cierra por debajo y también en la serie diaria cómo actúa cómo es el cierre de la vela diaria del periodo del día de hoy no hablemos de vela sino de día 63.387 cómo es el cierre y también este nivel que hemos calculado de la serie semanal con todo ello si ya tenemos suficiente información para hacer la proyección de mañana que puede ser un día donde se tomen beneficios por esos objetivos pero que puede seguir teniendo implicaciones a corto plazo hablo de esta semana alcistas pues por esa naturaleza que acabamos de ver oye continuamos mañana espero que te haya gustado será más y mejor saludos cordiales gracias gracias